Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero y estén muy bien. Cierren los ojitos, abran los ojitos, si es realidad. Hay un despapalle tremendo, 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 tremendo. Pensé para grabar este video, digo yo, ni modo, lo grabaré. De que hay desastre, hay desastre. Pero pues ahorita les estoy mostrando el antes, ya van a ver el después, que quedó nada que ver. Pues esta es la habitación de mi niña, pero yo aquí ya no me metí hace como cuatro meses, no me metía. Solo a ella la dejaba que ella limpiara, pero solo limpia por donde pasa la suegra. Es el dilema. Pues sí me metí al cuartito de eso, pero yo lo miraba ordenado, pero ¿qué? Y ahorita que ya me meto, digo yo, no, 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 esto está un solo desastre enorme. Entonces, me puse manos a la obra y le estuve sacando un basural hasta vía abajo de la cama. Le digo yo, muchachas, antes no tienes culebras bajo la cama. Pero acá me estuvo ayudando, ella también aquí la puse a ayudar. Ya le dije, no te vuelves a dejar este cuarto así de cochino, le digo, ya no te vuelvo a ayudar a desaterrarlo. Espero y les guste este video, que se puedan motivar conmigo, mis corazones. Y si es así, les invito a que se suscriban, que me regalen un like. Y mil gracias por los que ya están conmigo, por los que vienen llegando. Gracias por su apoyo. Es un placer para mí tenerlos acá en este hermoso espacio. Pues acá van a encontrar de todo un poco en la intro. Ahí les pongo qué es lo que yo hago. Pues mis corazones las dejo para que disfruten un poco de el video. Que sí va a estar bien entretenido. Se los aseguro. Que sí va a estar bien entretenido. Que sí va a estar bien entretenido. Que sí va a estar bien entretenido. Pues acá estoy clasificando qué es lo que está bueno y qué no, pues lo que no, pues se va a la basura. Estuve sacando mucha ropa de que ya no le quedaba también y me faltó todavía. Estuve sacando pues folders, libros de la escuela que ya no usa, que tenía desde el año pasado que ya no los usa. Pues están ocupando espacio más, se está viendo feo el cuarto con cosas que ella ya no ocupa. Pero como les digo me faltó todavía, me falta seleccionar la ropa o la voy a poner a ella que seleccione la ropa que ya no le queda para sacarla, para que le quede más espacio. Por ejemplo, este closet lo quiero arreglar bien, quiero que guinde toda la ropa en gancho, toda la que va en gancho, pues que la guinde. Que no la tenga en gancho, que no la tenga en gancho, que no la tenga en gancho, ahí doblada porque más ocupa espacio en el gancho. Y acá estaba sacando lo que yo sé que ya no le queda y lo tiene ahí. Pues sí mis corazones, ustedes saben que las criaturas con un rato que uno no se meta a las habitaciones, hacen desastre. Y esto que ella juguete no tiene pues porque ya no, ya está un poco grande y ya no le gustan. No ha sido de esas niñas que ha sido así este, andarme diciendo mami quiero tal juguete, comprame tal juguete o no. Ella ha sido de las niñas que por juguetes a mí no me ha molestado para nada. Y ya como a los, y yo siempre le compraba, pero ya como a los 8 años me dijo mami sáqueme los juguetes, yo no quiero juguetes en mi cuarto. Porque le tenía juguetes, casitas y todo eso, muñecas y se los estuve sacando entonces. Porque ella ha sido así bien madura la mente que no, no le gusta, no le ha gustado andar jugando ahí pues. Y pues aquí como ven estoy desaterrando y como les digo estoy sacando lo que no y lo que sí. Y es basura, la verdad que estuve sacando como dos bolsas de pura basura, de papeles, de cosas como les digo que ella ya no ocupa. Pero en sí ella las tenía ahí porque creía que las ocupaba, pero no le dio esto basura, nada tiene que estar haciendo acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues acá mis corazones ya hemos desaterrado un poco y acá en lo que moví la cama pues pegado a la pared seguí encontrando sorpresas. Bueno, la cama la voy a estar moviendo para, la voy a estar poniendo para el otro lado porque ella la quiere que la ponga para el otro lado porque ya diguitas la tiene para allí y por eso es que tiene mucho, mucha cosa abajo la cama. Porque no se le dije yo que estaba bien, entonces la iba a mover, miren el otro basural que saqué de ahí pegado a la cama. No se me asusten, no se me asusten. 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 Soja. Se me asusten. No se me asusten. No se me asusten. Y así. ¡Gracias! 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 Y terminando, ya estuve cambiando cortina, estuve poniéndole unas grises con blanco, le quité las color rosa y blanco que tenía Y pues acá ya está trapeando mi hija, ya estamos en lo último y la puse a trapear a ella el piso Ya para ya terminar, ya finalizar, gracias a Dios Fue duro el día, pero valió la pena, quedó todo limpiecito, oliendo rico, a pain y sol Porque ella le estuvo poniendo pain y sol al piso Pues mis corazones, acá ya he terminado, miren como le estuve ubicando los zapatos Y la ropa aquí pues le falta, tengo que sacarle la ropa que ya no le queda, la que voy a usar aquí Tengo que buscarle pero la demás pues está, se está lavando, la otra está en el gavetero que tengo que sacarle que es la que le queda y la que ya no Solo estuve sacando dos bolsas pero me falta todavía, aquí están las dos bolsas, aquí está el calentón que Porque ahorita está bien helado y así fue como le estuve ordenando para este lado Pronto yo les he dicho que le quiero dar una decoración aquí a la habitación de ella A ver que le hago Y así ha estado quedando, esta fue la, el edredón que le estuve poniendo Le digo yo que le voy a botlar todos esos moningos, esos peluches Estas las manecillas de acá se caeron pero ya se las voy a poner Así ha estado quedando, miren todo limpiecito no parece Y este osote hermoso, este me lo regaló mi esposo para el día del amor y la amistad, miren que bello Así es como estuvo quedando Las cortinas grises casi no se ven porque el cuarto está pintado de gris Pero me gustó la combinación de las cortinas grises con lo rosado también Y acá, mis corazones, este mueble es del niño Nada más que a mí no me cabe en el cuarto entonces lo tengo aquí en la habitación de ella Pero cabe perfectamente bien, ahí está la mesita de noche Y está todo, me gustó como estuvo quedando porque Recuerdan que la cama estaba para este lado, verdad, para esta ventana Y la estuve poniendo aquí en medio Y de acá si se ve, se mira bien amplio Ya voy a sacar estas bolsas Y aquí para esta puerta, aquí está el baño de ella Pero no lo pude lavar Lo voy a lavar hasta mañana Porque ya es tarde Porque como ustedes ven, el cuarto estaba bien sucio Entonces me llevé mucho tiempo El cuarto de ella tiene su baño acá adentro Es que este cuarto era de nosotros antes Pero luego nos pasamos para el otro por la cuna del bebé Porque acá no le cabía Miren, acá le estuve dejando ordenadito Y todos los libros que tiene ahí de lectura, de cuenta y todo eso Y así es como se ve desde aquí No sé si alcanzan a ver muy bien El canal siga creciendo Muchas gracias de antemano Nos vemos en el próximo video Que Dios me los bendiga Bye, bye 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 Bye, bye